¡Ey! ¿Qué hondita? ¡Banda Yuto Adicta! ¿Cómo están? ¡Espero que de maravilla! ¡Yo soy el Shovey Shovey Shovey! ¡Trayéndoles un nuevo gameplay! ¡Así es, papayines! Y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de lo que es Destiny. Efectivamente, papayines, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy. Pero bueno, ya saben que siempre y antes de continuar con esto mismo, que parece que luego, luego, entramos a lo que es la maldición, que en este caso es de los enemigos, déjenme checar aquí... ¡Ahí estamos! Y lo que pasa es que, pues bueno, ustedes se han de preguntar por qué ya van dos veces que reviso la ventana. Bueno, la reviso por el simple hecho de que, este... La reviso por el simple hecho de que, pues bueno, tengo que... Bueno, no me gusta que se escuche lo que es el eco, ¿de acuerdo? No me gusta que se escuche lo que es el eco, entonces por eso que tengo que estar así como que cuidando un poco, de estar cerrando lo que es la ventana, papayines. Pero pues bueno, ok, bueno, ya, 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 basta de tanta pinche habladería. Y vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida, papayines. La verdad es que, bueno, no es tanto lo que es una partida, sino es una de las tantas misiones que tiene lo que es el juego Destiny. Y bueno, se han de preguntar que el día de hoy por qué estoy subiendo lo que es Destiny. Bueno, pues el día de hoy estoy subiendo lo que es Destiny porque ya tenía un buen rato que no subía. Y pues bueno, la verdad me dieron muchas ganas de jugar. Aparte de que también, bueno, mi... Aparte de que también, este, un buen amigo que es, este... Que bueno, que también es un suscriptor. Que se llama Daniel, que mi querido buen amigo Dani. La verdad me habían dicho que por qué ya no había seguido subiendo lo que era Destiny. Entonces, bueno, dije, sí, la verdad tiene mucha razón. Y la verdad es que, bueno, ella también, así como que cada vez que grababa, tenía que estar subiendo o subía lo que era un gameplay. O ya sea bien de lo que era, este... Subía un gameplay, ya sea bien de lo que es Black Ops 3, lo que era Battlefield, y todas esas cosas. Entonces, pues bueno, realmente, y ven, estos güeyes no puede ser. Díganme que no es cierto. Ok, entonces, bueno, papayines. Espero que, espero que realmente estos güeyes me... Bueno, espero que realmente sepan jugar. Recuerden que tenemos que esperar más o menos 3 de 3 partidas. O bueno, 3 de 3 rounds. Entonces, pues bueno, papayines. Él me había comentado, este buen amigo, como les estaba yo comentando, me había preguntado que por qué ya había dejado de subir Destiny. Y la verdad es que, bueno, Destiny tampoco es un juego que me agrade demasiado. Bueno, sí... Güey, revíveme, compadre. Revíveme, compadre. Revíveme, compadre. Compadre, revive, no, revíveme. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, perfecto. ¡No! Exacto, exacto, corre, corre, corre. Perfecto, revíveme, güey. Ah, güey, güey. Oh, muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Oh, maten, maten, maten. Maten, disparen todos, disparen todos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la verdad, como les estaba comentando, Destiny no es un juego que realmente me llame mucho la atención. Pero tampoco no es un juego que me desagrade. Así de que dije, bueno, la verdad es que mi buen amigo tiene razón, porque ya tiene rato que no juego Destiny. Entonces, bueno, recuerden que las... Bueno, más bien, para los que siguen mi canal desde el principio, para los que siguen mi canal desde el principio, papayines, pues bueno, lo que es este... ¡Ay! ¿Por qué, Xavi? La verdad es que por qué hoy ven hasta... ¡Ay, demonios! ¡Revíveme, compadre, revíveme! ¡Eh, sí, papayines! ¡Sí, te vas a ir con chanclas al... ¡Te vas a ir al cielo con tus chanclas, papayines! Ok, perfecto. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Dale en su madre, güey! ¿Por qué no puedo darles ahí? ¡Demonios, demonios, demonios! Ok. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ok, perfecto. Entonces, pues bueno. Bueno, aparte de que como les estaba yo comentando, bueno, la verdad es que también, este... Aparte de que también, pues bueno, ya cada vez que subía lo que era un gameplay yo era Battlefield o era Black Ops 3. Y la verdad es que también eso estaba un poquito irritante, bueno, porque ya aparte de que también era repetitivo. Entonces decidí agarrar y también subir lo que es el gameplay que teníamos un poquito olvidado en cuestión de lo que era Shadow Blade. Que también es un gameplay que teníamos muy olvidado. Entonces, bueno, decidí también grabarlo y subirlo. También de lo que tengo pensado subir es de Borderlands 2, que también ya tiene un buen rato que no subimos. Entonces, es precisamente por la situación que el día de hoy estoy subiendo lo que es Destiny. Y que hoy mismo, como pudieron haber visto, también subí lo que era, este... Shadow Blade. Así es, papayines. Así de que si ustedes quieren algún juego en específico para que tampoco no se les haga muy monótono lo que es este... Lo que es esta partida, porque realmente, bueno, ustedes se han de preguntar que qué pedo con esta partida. Para los que siguen lo que son mis gameplays, ya van como cuatro veces que intentamos pasar lo que es esta partida. Pero es que la verdad es demasiado larga. Es demasiado larga lo que es la partida. Y es por eso que, este... Yo creo que esta vez voy a terminar lo que es esta misión. ¡Carajo! Esta vez voy a terminar lo que es la misión con estos papayines. Y, pues bueno, aunque tenga que hacerlo en... En varias partes. Así de que yo voy a seguir grabando normal. Y nada más de acuerdo a lo que dure lo que son estas misiones. Bueno, lo voy a ir subiendo parte por parte, papayines. Así de que, pues bueno, revíveme, carnal. Ok, perfecto. Te vas a ir al cielo con todo y chanclas. Ok, tenemos la poderosa papayines. ¡Toma! ¡Toma, perro! Y, perfecto. Allá de aquel lado. Allá. ¡Toma! ¡Perfecto! Y, pues bueno, papayines. Entonces, como les estaba comentando. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que... ¿Cuánto dure lo que es esta partida? Bueno, esta misión. Entonces voy a subir lo que es el gameplay. Ya sea bien lo que es por partes. También para que a ustedes no se les haga aburrido. Y ya que también no quiero subir lo que son gameplay. O gameplay como ese día. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado. Ok. Perfecto. Cuidado. Es que ya me acordé que aquí... Ya me acordé porque ya... Yo decía, bueno, chinga, ¿por qué no puedo? Este... Chinga, ¿por qué no puedo darle lo que son madrazos? Pero es que ya me acordé que en este tipo de juegos... Este... Los madrazos son con los que es el R2, si mal no me equivoco. ¡Órale, perro! Que es precisamente así como acaban de ver en ese momento. Entonces, papayines. Entonces, ya había... Como ya les estaba comentando. Entonces, es también para que darle un poquito de lo que es... Un poquito de dinámica a lo que es el juego. Y no está subiendo siempre lo mismo. Que en este caso, pues bueno, siempre me había... Ya me había privado un buen rato. Con lo que era Battlefield, lo que era Black Ops 3. Y lo que era también lo que es Minecraft. Entonces, bueno, tengo muchos juegos rezagados. Como lo es Borderlands 2. Lo que es Destiny. Tengo también lo que es el juego de... Un juego que... Ah, que por cierto ya tiene un buen, pero un buen que no subo. Es un juego de lo que es este... ¿Cómo se llama? Es un juego de una arañita. Que bueno, es prácticamente así como de estrategia. Solo que... No, no, no. ¿Cómo que quedo yo nada más en pie? Vamos, revive, carnal. No, no. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí, 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 aquí. Ok, perfecto. No, no. ¿Cómo los voy a dejar morir si ellos me están reviviendo a cada rato? Ok. Entonces, aventamos ahí esa granada. Cuidado, cuidado. Ok, vamos para acá arriba. Y parece que no le atinamos. Tenemos que recuperar un poco de vida. Cuidado. Ok. Cuidado que me matan. Salta, cabrón. Salta. Salta, hijo de la chingada. Ay, me lleva la que me trajo, papayines. Entonces, pues bueno, como les estaba yo comentando, lo que es Borderlands 2, lo que es este... El juego este de la arañita, lo que es Destiny. Y de hecho también, bueno, es que la verdad, o sea, quisiera que ustedes también me dijeran qué tipo de juego es el que quieren que yo suba. Por ejemplo, lo que es en este caso chingada. Madre, güey. Es que no puedo subir ahí arriba. Vaya. Ni modo que no pueda subir ahí abajo, pendejo. Bueno, es que especifico que no puedo subir ahí arriba a lo que es ahí arriba porque no veo absolutamente ni madres. La verdad es que el brillo de la pantalla no me deja ver hacia dónde tengo que ir, este... Hacia dónde tengo que saltar. Qué pedo, güey. Ahí están, ahí están, ahí están mis compas, ahí están mis compas. Entonces, papayines, pues bueno, la verdad es que quisiera que ustedes me dijeran, bueno, tengo lo que he rezagado lo que es el juego de PES 2016, que también, bueno, lo que es en la leyenda de Chavis. La verdad es que nos estábamos echando unas muy buenas partidas, pero lo dejé de subir porque ya tenía muy poquitas vistas. Entonces, papayines, espero que ustedes me digan si realmente quieren ver lo que son algunas partidas, o en este caso, algunos partidos, lo que es la leyenda de Chavis. Ya sea bien que sea alguna leyenda de Chavis o nos metamos a algún torneo, y ya sea bien también en línea. La verdad es que no he estado checando en línea, y también las partidas se ven que se ponen muy, muy chidas en línea, pero la verdad es que también soy muy pinche noob. Entonces, no quiero que... No quiero quedar mal ante ustedes, papayines. Pero si ustedes quieren que suba lo que es PES 2016, que suba algún otro juego en específico, chinga, o ya no tengo bala. Si quieren que suba algún juego en específico, pues bueno, estoy de acuerdo, y bueno, no hay ningún problema. La cuestión es de que también ustedes aquí, este, no se aburran vaya de ver siempre lo mismo, ¿no? Así de que, pues bueno, papayines. También tengo lo que es el juego de Plantas Contra Zombies Garden Warfare. Desgraciadamente nada más tengo lo que es la primera edición. ¡Au, mi compadre, mi compadre! Tengo lo que es la primera parte de este juego de Plantas Contra Zombies, y bueno, espero más adelante poder comprar lo que es el juego de Plantas Contra Zombies 2, que la verdad es que es un juego que a mí en lo personal, pues realmente no me gustó demasiado. Entonces, pues bueno, dije, no, es que sabes que el Plantas Contra Zombies como que no me gustó mucho. Verde, órale, perro. Y, ahhh, no mames, me lo ganó el compita, güey. Me lo ganó el compita, güey, y ya se me va a acabar, miren, ya se me va a acabar. Demonios, ni pedo. Entonces, papayines, pues bueno, espero que ustedes me puedan decir realmente qué tipo de juegos quieren que subamos. Muy bien. También para poderle dar lo que es una dinámica a lo que es el juego, y pues bueno, también darle lo que es la variedad y no siempre estar subiendo de lo mismo, vaya, ¿no? Entonces, pues espero lo que son ahí... ¡Ah, cabrón, no le di! Gracias, compadre, gracias, me ha salvado la vida, papayín. Ok, entonces espero ahí sus comentarios, si es que quieren que suba otro tipo de videojuegos. Yo sé que este videojuego también es así como que muy aclamado, pero la verdad es que a mí no me gusta en modo multijugador, papayines. Déjalo, déjalo, cabrón. Revive, revive, carnal, revive, 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 ¡no! ¡No lo alcancé a revivir! ¿Sí, sí lo alcancé a revivir? ¡A huevo! ¡Sí, sí lo alcancé a revivir! ¡Sí lo alcancé a revivir! ¡Reanima, reanima, 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 reanima! ¡No, mal! Parece que no lo alcancé a revivir, papayín. Parece que no lo alcancé a revivir, maldición. ¡Demonios! Ok, vamos, de nuevo, maldita sea. No puede ser, papayín, no puede ser. ¿Qué pedo? Pongan el espectro, papayines. No, ok. No, no es cierto, ok. ¿Qué pedo? Ahí estamos, ahí estamos, ya aparece. Ahí estamos, ahí estamos, papayín. Y tenemos que volver a pasar otra vez todo de nuevo. Hay que esperar otra vez tres rounds. Para poder, este, bueno, que supuestamente es lo que se tarda lo que es el espectro en poder resolver lo que es el problema de este de la máquina. Y de esa forma, bueno, ya poder pasar a lo que es la siguiente etapa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Espero que ahora sí la podamos pasar, papayines. Espero que ahora sí la podamos pasar. Espero que me estén cubriendo la espalda mis compañeros. ¡Órale, perro! Espero que estén cubriendo la espalda mis compañeros. ¡Ay, ay, ay! No sé qué carajo me aventaron, pero bueno, espero que mis compañeros estén cubriendo las espaldas. ¡Ay, no, 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 no! Ok, perfecto. Ahí estamos. Ahora sí, papayines. Ahora sí, estoy aquí arriba. Venga, venga, órale, perros. Desde acá arriba me los voy a chingar a todos. Órale, perros. Ok, cuidado. Perfecto, cuidado, cuidado, cuidado. Ok, ahí, ahí, ahí. Dale, 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 dale. Dale, don, dale. Dale, si tú quieres reguetón, dale. Ok, perfecto. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Toma, toma, toma. Deja a mi compañero, que lo voy a revivir. Ahí estamos, papayín. Ahí estamos. Lo bueno, lo malo es que aquí no puedes dar las gracias, como lo que es en Battlefield. Ok, perfecto. Aquí vamos, pues, de este lado, de este lado. Cuidado. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ok, cuidado con este idiota, que ese es el que más cuesta trabajo matar. Porque tiene más vida. Ok, perfecto. Hay que tener un poco de cuidado aquí. Perfecto. Y corremos, corremos porque... Corremos porque la verdad es que esto se pone medio rejego también, de repente. Acá de este lado se trae a la espalda. Hay que cubrir las espaldas, compañeros. Hay que cubrirnos las espaldas para que eso pueda resultar. Perfecto. Ya acabamos con la primera ronda. No, no es cierto. Ahí ya está el otro. Ahí ya está. Perfecto. Vamos a ver si alcanzamos. Tómala. Y excelente. Sí, le dimos, papayín. Venga, venga. Todo por acá. Venga, venga, venga. Aquí, 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 aquí. Ya no tengo otra vez balas. Demonios. Vamos a agarrar la escopeta. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, si ustedes se han de preguntar. Bueno, Chavidy, ¿por qué no juegas el multijugador en Destiny? La verdad es que no juego multijugador porque se me hace un juego súper lentísimo, papayines. La verdad se me hace un juego súper lento. La verdad es que aquí, de por sí, me cuesta un poco de trabajo porque no me puedo mover. Y eso que tengo la sensibilidad en 10. Y siento que no me puedo mover muy bien como yo quisiera. Que no me siento muy libre, vaya, ¿no? A ver, vamos a ver. Ese es el arma pesada. Ok, ese es el arma pesada. Ok, perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado que nos matan. Ok. Ahí estamos. Ahí estamos. Y cuidado. Ah, perfecto. Y se nos han acabado las balas también. Ok, hay que ir a recoger algo de balas. Tenemos que ir a recoger algo de balas, papayines. Ok, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Y toma, perro. No me estés molestando ahorita. Sin munición principal. ¿Y qué pedo? ¿Dónde están mis compañeros? Mi compañero, bueno, ahí hay uno. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro compañero? Parece que se ha salido de la partida. Y este güey. A ver. Ok, creo que tendría que ir a recoger lo que es algo de munición. Y es que el otro compadre nos ha dejado solos. Nos ha dejado solos el otro compañito. Así de que, pues, bueno, ni pedo. Así es esto. Espérenme, creo que había visto munición por acá de este lado. Perro desgraciado. Ahí estamos. No puede ser. Vámonos. Ok. Perfecto. Acá está mi compañero. Ah. Perfecto. Ay, güey. ¿Pero qué? ¿Por qué carajo se esconde, mi compañero? ¿Por qué carajo se esconde? ¿Es en serio, hermano? ¿Es en serio? ¿Te vas a estar ahí? Carajo. Ok, venga. Nos lo vamos a rifar nosotros, papayine. Nos lo vamos a rifar nosotros. Nada más hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener un poquillo de cuidado porque son bastantes contra mí solito. Hay que tener un poco de cuidado. Ok. Perfecto. Hay que esperar a que recarguemos un poco de sangre. Oh. Ay, güey. Eso estuvo demasiado. ¡Ah! No mames. Eso estuvo demasiado cerca. Venga, venga. Vamos acá de este lado. Ok. Perfecto. Ahí estamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que tener un poco de cuidado. Y se me están acabando lo que es la munición, papayine. Se me está acabando la maldita munición. ¡Ay! Ahí estamos. ¡Ay! Ahí estamos. Recuperamos toda la sangre. Perfecto. Ok. Ya está mi compañero de aquel lado. Parece que se ha... Parece que ha decidido salir a combatir conmigo. Parece que se ha decidido a combatir conmigo. Y de seguro ha visto que la verdad es que soy muy bueno y que sí le puedo hacer un paro. Así de que perfecto, papayine. Ahí estamos. ¡Excelente! Ok. Perfecto. Vamos por acá. Y tómala. Tómala. Ok. Ahí tenemos. Y... No, sí. Es lo que pasa es que allá está mi compañín. Ok. Necesito ir por munición. Necesito ir por munición porque me van a matar. ¡Me van a matar! Ok. Ok. ¿Dónde estoy? Es que de repente no veo nada, papayine. De repente no veo nada. Y la verdad es que de repente también me pierdo. No, 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 no. Y luego si mi compañero no me va a revivir. No, no puedo, no puedo. Ok. Perfecto. Ya somos dos otra vez de nuevo. Ya somos dos, papayine. Ya somos dos otra vez. Perfecto. Eso me parece muy bien. Y la verdad es que necesito munición, carajo. Necesito munición. ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, ok, ok. Perfecto. Que me están acá disparando. Es que ya no tengo municiones, papayines. Ya no tengo municiones. Ok. Perfecto. Toma. Y toma. Toma. Ok. Cuidado, cuidado. Que mi compañero... Cuidado. ¡Vamos! ¡No! Carajo, que lo estoy tratando de reanimar. Y es que la verdad no le estaba atinando. Ok. Perfecto. Ya tenemos otra vez municiones. Me parece perverso. Ok. Excelente. Acá vamos de este lado. Vamos de este lado. Y... Arrojamos granada. Ok. Perfecto. Venga, venga, venga. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Excelente, papayine! ¡Excelente! Ok. Perfecto. Vamos a una ronda de tres. Ok. Nos faltan dos todavía, papayines. No se den por vencidos. No se den por vencidos. Ok. Cuidado allá de aquel lado. Ok. Muerto. Perfecto. Parece que hemos sobrevivido al lobo en la primera oleada. Esperemos que pueda haber más... Bueno, esperemos que yo consiga más munición porque ya no tengo. Ok. Aquí, aquí, aquí. Ok. Perfecto. Cuidado, cuidado. ¡Oh! Cuidado. Creo que me metí. Creo que me metí a la boca del lobo. Ok. Perfecto. Ay. Cuidado, cuidado que me matan. Cuidado, cuidado que me matan. Ok. Ok, ok. Aquí, aquí, aquí. Hay que... Hay que... ¡Oh, no, no, no! Allá, mi compañero. Mi compañero. Resiste, compañero. Resiste. Aquí, aquí, aquí. No, ¿por qué? No lo puedo revivir. ¡No! Y me han matado a mí también por quererlo reanimar. No lo puedo creer, papayines. Venga, venga, ya nada más queda él. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. No te des por vencido, hermano. No te des por vencido que todavía podemos. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Eso es! ¡Y! No puede ser. ¡Perfecto, papayines! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es épico! ¡Esto es épico! Aquí revive, 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 revive. ¡No! ¿Por qué otra vez? No me da ni siquiera oportunidad de revivir a mis compañeros. Y ya nos mataron una así a todos, papayines. Ahora sí nos mataron a todos. ¡Che de popó, señores! ¡Che de popó! ¡Uf! Pues bueno, papayines, espero que les haya gustado lo que es este pequeño gameplay. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es esta parte. Voy a seguir aquí grabando y, pues, bueno. ¿Qué más les puedo yo decir? Simplemente que si les gustó, dejen lo que es su like. Y, pues, bueno, si me ayudan a compartir lo que es el gameplay, la verdad estaría súper agradecido con todos ustedes. Y también, bueno, la verdad, si te suscribes a mi canal, la verdad es que ya sabes, papayines. Estaría súper orgasmeado de emoción. Y espero que te puedas suscribir, papayines, a lo que es mi canal, si te gustan lo que es este tipo de gameplays. Y recuerda, recuerda que también, bueno, estoy dispuesto a... Bueno, más bien, estoy abierto a opciones. Estoy abierto a opciones para que ustedes me digan qué tipo de juegos quieren que subamos aquí a lo que es el canal. Obviamente también estoy diciendo que son juegos que estén a mis posibilidades, vaya, ¿no? Juegos que estén a lo que es, por el momento, a mis posibilidades. Para que yo los pueda subir sin ningún problema. Y como ya les acabo yo de comentar. A algunos que les guste lo que es el juego este de Tether. Que son los estos muñequitos de papel. Cuidado, cuidado. Aquí, aquí, aquí. Reanimamos, reanimamos. Ok, perfecto. Ahí estamos. Y reanimamos. Perfecto, excelente. Quítate, quítate. Ok. ¡Ay, demonios! Así de que, pues bueno, papayines, si te gustó, bueno, ya sabes. Y... Oh, sí, a ver, a ver, a ver, Xavi. De repente se me va lo que es el pedo, papayines. Se me va el pedo de repente. Pero bueno, entonces, como les estaba comentando. Carajo, carajo, carajo. Carajo, ok. Revive, 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 compañero. Ok, perfecto, excelente. Y, este... Y pues bueno, ya saben que estoy abierto a lo que son algunas opciones. Para de los que ustedes... De los juegos que ustedes quieran que yo suba. Claro, con mucho gusto los vamos a subir siempre y cuando tendrán dentro de mis posibilidades. Y es como les acabo de comentar. Que, este... Yo tengo, bueno, tengo ahí lo que es el juego de Tether. Que son los muñequitos estos de papel. Que la verdad, bueno, nada más he subido lo que es un episodio. No le he vuelto a subir, pero también tengo muchas ganas de volverlo a jugar. Ya que está un poquito entretenido lo que es este mismo también. Ok, cuidado, cuidado que mi compañero aquí... Mi compañero revive. Excelente, perfecto. Y pues bueno, papayines. Entonces, bueno, espero subir lo que es otro episodio de este mismo. Ah, perfecto. Ya subimos de nivel. Y, bueno, espero poder... Ah, carajo. Entonces, este... Subir de ese tipo de gameplay. Bueno, ya sabes, si quieres algún tipo de gameplay adicional. Pues bueno, me lo puedes dejar ahí lo que son en los comentarios. ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, papayines. Yo me despido. Ya saben, nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games. Cuídense mucho. Les mando un beso. Un abrazo. Yo soy el Shabit. Hasta la próxima, papayines. Chau, chau. Ay, joder, perra. Toma, aléjate. Ok, perfecto. Acá, de este lado, de este lado, de este lado, papayín. Ok, perfecto. Venga, 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 venga. Ahí estamos, ahí estamos.